Hola, soy Agri Pina. Gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta sudadera para la play. Como veis, esta sudadera la he hecho con tela de camiseta. También podéis reciclar una camiseta vieja que tengáis porque se utiliza. Bueno, podéis sacar 20 sudaderas, como esta, de una camiseta. Bueno, a no ser que seáis titutis, que cojáis una camisetilla de un niño pequeño, de una cría, vale. Pero así una mía daba muchas. Pero bueno, esta tela la verdad es que no es de una camiseta, es de una tela que compré en el Tiger. En el Tiger no, en el Teddy, que era telica ahí de camiseta. Me pareció bonito el color y digo, bueno, pues me llevé un trozo. Viste que le he pintado un gatete con pintura para tela, porque, pues si luego siempre sabéis que se mancha la ropa de las muñecas, hay que lavarlas también, pues para poder lavar la sudadera. Le he puesto un lácico y bueno, ha quedado bien, a mí me gusta. Es un trabajo muy facilito de hacer. Esta vez no os dejo los patrones para que los descarguéis, sino que os explico cómo hacerlos. He pensado que el acceso ahora mismo a imprimir, pues para mucha gente es más difícil. Casi todo el mundo tenemos ordenador en casa, pero impresora, pues tampoco tenemos todo para imprimir. Y bueno, pues así creo que será más sencillo. Aparte, son unos patrones muy fáciles de hacer con línea recta, está explicado en el tutorial. Y creo que así tenemos menos problema, es más sencillo. Ahora, si os fijáis, ellas dos también llevan dos prendas hechas con el mismo patrón. La única diferencia es que lo he alargado un poquito, lo he hecho un poquito más largo para que quedara más... ¿Qué tonta soy? He alargado el patrón para que quedara un poco más bajo. Más bajo, más largo, más largo. Bueno, lo que sea. ¿Veis por dónde, cómo queda este y cómo quedan esos? Para que veáis la diferencia. Pero bueno, tampoco tiene más importancia. Pero una diferencia importante también, ¿veis que son los puños y el cuello? Y es que estos dos están hechos con calcetines. Seguro que todas tenéis calcetines. De estos que sale aquí, en este caso, no tiene, porque es que no los tengo aquí. Que tengo varios, que ya los tengo apartados y preparados para hacer cosas. Porque me viene muy bien para hacer cosas para la blade. Estas medias también están hechas con calcetines reciclados. Ya que sí. Las lavé antes, ¿eh? Los tenía lavados. No sé. No sé, a veces me parece que las oigo. Pero no me hagáis mucho caso. Bueno, fijaros. Con un calcetín, cortándole esta parte de aquí arriba, el elástico del calcetín, hacemos los puños y los bajos. Necesitamos dos calcetines para hacerlo, para cortar los elásticos, porque solamente con uno no es suficiente. De uno de los elásticos, cortaríamos una manga, un puño y el bajo. Y del otro elástico, cortaríamos el otro puño y la parte de arriba. Entonces, salen las piezas perfectamente, con un calcetín te sobran. Aunque ya digo que tendrías que usar el elástico del otro calcetín. Pero con un calcetín te sale para hacer un jersey. Con el otro puedes hacer unas medias a juego, que no os he dicho cómo, pero en futuros tutoriales os diré cómo hacer unas medias de este tipo. Esto para... ¿Qué es un extra? Un plus que os doy. Vale, que no os quejéis. Ya que os tengo tan abandonadicas a las de la Blair, que por eso hoy ya me he decidido. Digo, bueno, digo, hace ya tiempo que no hacía ninguna prenda para Blair. Ya sé que soy la menos y que habrá muchas de las que me seguís, que no es que os interese mucho este tipo de trabajo, pero espero que os parezca curioso. Y... si no os interesa nada, nada, os voy a poner... por aquí unas sugerencias. En el vídeo de hoy vamos a hacer una versión del mandil de costura que sale en el programa de Maestro de la Costura. un mandil como éste. Mirad, una bolsa como ésta. Vamos a aprender a hacer este portadocumentos. este joyero de viaje. Para las que me seguí desde el principio, seguramente si habéis visto todos los vídeos, aunque creo que tampoco, porque es verdad que yo sé que no llegan todas las notificaciones y seguramente que habrá vídeos que se os pasen. Y a lo mejor, bueno, pues uno de estos que os he puesto, tanto a las más antiguas se os ha pasado o como a las más nuevas, pues no los habéis visto. A lo mejor habéis mirado algún vídeo anterior mío por curiosidad, pero yo entiendo que es un rollo ponerte a ver qué es lo que ha hecho ésta. Lo entiendo perfectamente. Aunque si estáis muy aburrías y ahora que tenemos más tiempo, pues os podéis poner. Es una sugerencia que os hago. Tampoco pasa nada. No creo que os cueste tanto echar un vistacico a vídeos míos anteriores, repasar y darles a like a todos los que podáis. Que hay un montón de cosas que seguro que se os han pasado. Seguro que hay vídeos que no habéis visto. Seguro. Muchos. Con tutoriales, chulismos. También os digo ahora que tenéis tiempo, pero sé que muchos ahora tenéis aún menos. Que entre los críos en casa y cosas que nos ponemos a hacer que hacía falta, que hiciéramos, que las teníamos. Y al final el día se te pasa rápido. Bueno, ¿cómo vais por ahí? Espero que estéis todas y todos bien. Vosotras y vuestras familias. Yo de momento tenemos suerte porque en mi familia todos estamos bien. Y es que doy gracias de verdad porque me siento una privilegiada. Y espero que toda la gente que está pasando por toda esta situación tan mala y que está sin trabajo, que está enfermo, que ha tenido que estar hospitalizado o que está hospitalizado, espero que salga pronto y que esta situación termine lo antes posible. Y a todos esos niños que también se están portando en sus casas que están ahí aguantando como jabatos, pues les mando un saludo y bueno, que esto va a pasar. Cada día que pasa hay que decir un día menos. Pasamos a ver el tutorial. Vamos a ver cómo se hace el patrón. Cojo una hoja, como veis, cuadriculada, que me va a facilitar el trabajo y voy a trazar aquí abajo una línea que mide 6 centímetros. Trazo hacia arriba dos líneas, una a cada lado. Cada una de estas líneas va a medir 4 centímetros. Ahora, en el punto medio, ¿veis? Voy a... No me hace falta medirlo porque están los cuadritos, pero bueno, son 3 centímetros a un lado y 3 centímetros a otro. Trazo una línea hacia arriba que esta me va a medir 6 centímetros y medio. Aquí arriba trazo centímetro y medio a un lado, centímetro y medio al otro lado. O sea, una línea de 3 centímetros. ¿Eh? Un y medio y un y medio. Ya digo, esta mide 6,5. Y ya solo me queda terminar uniendo los puntos que quedan como estáis viendo. Ya tendría el patrón del cuerpo. Solo me faltaría redondear un poquito la parte del cuello que a mano alzada, ¿veis? pues trazo una pequeña curva. Ya está terminado. Aquí tenéis el patrón del cuerpo y el de la manga que se hace exactamente igual pero son otras medidas. Entonces, bueno, lo tenéis aquí. Podéis parar el vídeo el tiempo que necesitéis en esta parte y así, pues, podéis seguir el esquema y hacer los patrones. Es muy fácil. ¿Veis? Solamente os hace falta un papel, un boli y una regla. Y ya está. Pues sale a copiar. De estas piezas, veis que he cortado dos del cuerpo, estas dos, piezas, una para adelante y otra para atrás y dos piezas, una para cada manga. Mirad, irían las piezas cosidas así. Eso para que veáis un poco el esquema. Y aquí detrás iría la espalda. Uniríamos este lado con este lado y este lado con este lado. Vale, entonces, lo primero que hay que hacer, ¿veis? Vamos a coger la parte delantera y una manga y vamos a juntarla vamos a ponerla esto con este lado, derecho contra derecho. Lo hago coincidir y voy a coser. Pero mirad, como he cogido una tela que es de camiseta y es elástica, para que al coser me quede más firme y no se me hagan en odes de sí y no se quede como ondulada, voy a usar papel de este de patrones, voy a cortar una tira y lo voy a coser junto. Luego se quita muy fácilmente y eso hace que la tela se mantenga más firme y no se deforme. Ayuda un montón, de verdad. Yo os lo aconsejo que lo hagáis porque es muy fácil y ayuda un montón. Entonces, esto iría por encima, por donde va, por aquí, por donde va la costura. Lo veis y así no se deforma, ya veréis. Lo pongo, lo voy a sujetar con un alfiler me voy a la máquina y voy a coser exactamente a medio centímetro por aquí y luego lo voy a remallar. ¿Veis? Ya está. Aquí queda el papel que yo lo quito y me ha quedado la costura muchísimo mejor que si no lo hubiera utilizado. pero es una tela de camiseta muy fina que es muy fácil que se deforme. Vale. He cosido una manga. Bueno, una manga. Una parte de la manga. ¿Entendéis? Ahora voy a coger la otra manga y voy a unirlos también por el mismo sitio por aquí y por aquí. Entonces la voy a colocar derecho contra derecho. ¿Veis? Derecho contra derecho. Y voy a preparar otro trozo de papelico. y lo mismo coso a medio centímetro y remallo. ya está. Fijaros cómo queda. Ahora vamos a hacer las mangas. Vamos a ponerle los puños. Para hacer los puños he cortado dos rectángulos de la misma tela. Si tuvierais una tela elástica un elástico podríais utilizarlo pero no lo tengo. Entonces he cortado un trozo de tela de tres y medio por dos centímetros. uno para cada sitio. Y voy a pasarle por aquí y por aquí un pespunte que voy a poner la tensión de la tela al mínimo. O sea hacer la tensión de la máquina. La he puesto al cero y la puntada la más larga en el cuatro. Entonces queda como muy suelto para poder fruncir. Y voy a fruncir el extremo de la manga para que me quede acoplado al tamaño del rectángulo que he cortado de puño. Si tuviéramos un elástico no haría falta. Se cortaría el elástico del mismo tamaño que la manga no del tamaño que os he dicho y no haría falta fruncir eso. Se cosería y ya está. Pero así pues hace el efecto queda muy bien. Una vez que lo he fruncido al tamaño del rectángulo le hago un nudo y por el otro lado había que no lo he dicho había rematado para que se me quede fijo y pueda fruncirlo. Veis como he doblado la tela pongo el doblez hacia adentro lo que queda que va a coser son las dos partes que están abiertas ¿me entendéis? lo voy a sujetar y por supuesto también le voy a poner su trocito de papel para poder coserlo bien lo voy a poner Bueno, ya está. ¿Veis? Ya he hecho el puño de la manga. Esto iría así. Igual que he hecho en un lado, hago con la otra. Ya tengo puesta, cosido ya el otro puño y tengo las dos mangas preparadas con sus puños. ¡Gracias! Ahora vamos a ver, vamos a poner la espalda en cualquiera de los dos lados. Daría lo mismo. Lo voy a poner aquí. Enfrentamos así, derecho contra derecho. Y hacemos lo mismo que estamos haciendo con el resto de las costuras. Cosemos a medio centímetro. A medio centímetro. Y remallamos. Ya está. Y ahora le vamos a poner el cuello. Y para el cuello, pues lo mismo. He cortado un rectángulo que mide nueve centímetros y medio por dos centímetros. Lo doblo por la mitad con el derecho hacia afuera. En este caso da igual porque es igual por la que por otro, pero si tuviera derecho, sabéis. Y lo vamos a ir colocando así como estáis viendo. Veis que queda un poquito en el borde y vamos a coser por aquí a medio centímetro. Bueno, le había puesto papel, que eso no lo he enseñado porque ya también, bueno, pues. Ya me entendéis que todas las costuras llevan el papel. Y ya le habría puesto así el cuello. Fijaros como queda. Ahora mirad lo que voy a hacer. Lo tengo así y voy a doblar como estáis viendo. Para formar una manga y uno de los lados de la sudadera. ¿Lo veis? Lo voy a sujetar con alfileres. Aseguraros que yo no lo he hecho y luego lo he tenido que descoser. De sacar el puño hacia afuera. Que ahí está cosido, está metido hacia adentro. Pero hay que sacarlo para afuera, para coserlo. Si no queda doblado. Y cosemos por aquí y por aquí. Le pongo también su trocito de papel. Ya lo he cosido. Y ahora. Vamos a unir. Mirad. El lado de la espalda. Que estaba en el lado de la espalda. el trocito de arriba con el lado de la otra manga, pero no lo vamos a coser entero, lo vamos a coser de abajo hacia la mitad, ahora lo vais a ver, sacar el cuello hacia afuera, es muy importante, veis como lo pongo, entonces hay que coser esta parte, la mitad, porque la parte de arriba la dejamos abierta, la que forma el cuello, porque luego ahí lo tenemos que dejar abierto para que nos pase el jersey y ponerle un corchete, veis como esta unido, entonces vamos a hacerle el bajo a la sudadera, vamos a cortar una tira de 11 centímetros y medio por 2, vamos a doblarlo con el derecho hacia afuera, dejo preparada el papel y veis, esto son las dos partes, la delantera y la trasera que están cosidas por un lado y es las que tienen que ponerle el bajo, veis como lo coloco con el doblez hacia arriba, veis la parte abierta va hacia abajo, que es lo que va cosido, lo pongo a todo alrededor y voy a coser por aquí a medio centímetro, veis ya lo he cosido, veis como queda, y ahora vamos a acabar de cerrar el jersey, sacamos hacia abajo el elástico, veis, tiene que ir, que no lo dejéis doblado hacia arriba, veis como pasa con las mangas, hay que sacarlo para afuera, igual que la manga, para afuera, lo sujetamos con alfileres y cosemos, vamos a coser a medio centímetro por aquí y por aquí, ya está, veis que también le había puesto papel a todas las costuras que pesa que soy, a todas las costuras les he puesto su papelico, vale y ahora le doy la vuelta, ya lo tengo, lo único que le falta es ponerle el corchete para cerrarlo, por la parte de arriba, por aquí, por la que tenemos abierta, ahora lo enseño, por ahí, pues cojo un corchete pequeñico y lo vamos a poner en la parte que va abierta, doblo, como veis que nos sobraba un poquito, que por eso lo he hecho, doblo hacia adentro, veis para que quede bien cosido, entonces lo doblo hacia adentro y le pongo encima el primer corchete y luego coso el otro, pues ya está, no os voy a enseñar cómo coso un corchete porque tampoco creo que haga falta, veis, ya lo he cosido, veis, y le he puesto un lacico a gato para adornar el jersey y ya tengo mi sudadera terminada, no me digáis que no queda bonita. ¿Qué os ha gustado? Es fácil y así aprovecháis y os quedáis en casa porque no os olvidéis que hay que quedarse en casa, yo me quedo en casa y vosotras y vosotros también os tenéis que quedar en casa y aprovechar para hacer todas esas cosas que no habéis podido hacer, por el trabajo y por un montón de cosas, pues aprovechar, quedaros en casa y a coser. Bueno, y las que no tenéis una Blaine, no las da en mi vieja, no os gustaría tener una de estas, yo tengo dos fotos disponibles para adopción. Los enlaces están en la cajita de información, echarle un vistazo y veréis, son enlaces que van a hablar donde hay unas fotos donde podéis verlas. Y bueno, si os ponéis en contacto conmigo, pues yo os explicaría las condiciones de la adopción, ¿de acuerdo? Pero vamos, es que no me digáis que nos da ganica de tener una de estas. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales. También podéis seguirme por Instagram. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Chao!